La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a llevar. No durmamos, estemos alertas, vigilar, vigilar, vigilar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con Él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con Él a reinar. No seamos jamás negligentes, trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con Él a gozar. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero inmortal. Del que ofende dejamos clemencia. Perdona, perdona, perdona. Pronto viene Jesús a llevarnos con Él a gozar. Pronto viene Jesús a llevarnos con Él a gozar. Perdona, 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 perdona. Perdonando Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a gozar. Ganaremos, 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 ganaremos también la corona. Vigilar, trabaja, perdona, perdona. Pronto viene Jesús a llevarnos con Él a gozar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. No, 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 perdona, perdona.